Una pareja artística tulueña que representó a Pimpinela en el programa Yo Me Llamo lanzó una nueva canción, canción que se solidariza con esta situación que hoy vive el mundo. Veamos. Hola, un saludo para todos. A todos nuestros amigos, a toda nuestra gente un saludito muy especial desde nuestra casita. Estamos felices de compartirles nuestra nueva canción. Es una canción compuesta por Jorge Castrillón y también producida, pero con una sorpresa hermosa que es la participación de algunos Yo Me Llamo que están aquí con sus lindas voces deleitándonos. Así que invitados a ver nuestra canción. Bueno, con el apoyo de sí de nuestros compañeros de Yo Me Llamo, hicimos esta canción que se llama No es el final. Esperamos que les guste. Habla un poco de lo importante que es en ese momento las cosas pequeñas. No es el final. Valora más a tu familia. Trae sentido a tu vida. Cuida el mundo en el que estás. No es el final. Dada mano a tus amigos. Sé feliz en el camino. Dios a tu lado estará. No es el final. Besos a todos los queremos mucho, disfrútenla. Gracias siempre al apoyo de Teluro Producciones que siempre está con nosotros. Gracias. De cada canción y cada proyecto. Besos. Un abrazo para todos desde Tuluá. Un abrazo para todos desde Tuluá. No es el final. No es el final. No es el final. Alguien lo agradecerá. No es el final. No es el final. No es el final.